Andrés nos está enseñando ahorita lo que es su escuela. A ver, dinos, enseñarnos qué es lo que estamos viendo ahora y qué es lo que sucede en cada lugar. Allá, como podemos ver, o sea, se juega fútbol. En donde está la canasta de básquet se juega fútbol. Así es, porque es muy importante jugar ahí un poco fútbol, porque hace más interesante romper ventanas que estar al lado de una cancha de básquetbol. Claro, claro. Aquí, sin estas corpas y todo, es fútbol o básquetbol. Ah, se alterna, ok. Entonces, cuando se barren en el fútbol, sí se acaban a raspar tantito, ¿verdad? Sí, 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 un poquito. Y luego, me comentabas de allá arriba. Hacia arriba, se deslacen los cubitajos de unos 5 milímetros de espesura hacia una velocidad de como 10 kilómetros por hora cada uno. ¡Mórales! Lo que hace muy flexible a la no visibilidad del otro individuo. Ya. Muy bien. Y aquí vemos algunas... No, ahí me... Aquí hay unas... Muy bien. Bien, aquí va a presentar Andrés su video ecológico. Una sala bastante amplia que difícilmente se llenará en una décima parte. Va a quedar proyectado en vez de televisión, se está usando un proyector en esta pared. Esperemos también el resto de los videos y a ver las reacciones de las personas. Y especialmente mis padres. Mi sorpresa, hay una concurrencia más nutrida de la que espera va a haber. Entonces el video va a causar una buena conmoción. Que sea por Dios. Mi madre, siempre activa, se trazo su costura para esperar el video. El director va a estar presente. Es esta persona que tenemos enfrente. Es el director de la prepa. El rubro es el maestro de video. Se sentirá muy orgulloso después de... ...ver la presentación que Andrés tiene que darles. Son tres nada más los videos que se van a presentar. El premio en primer lugar, el que no creemos obtener absolutamente nada. Sea por Dios. Este es al parecer un evento muy formal donde va a haber varios evaluadores. Y bueno, como ven, la concurrencia cada vez es mayor. Y espero ya comencemos en unos momentos. Ya se apagaron ciertas luces, probablemente no pueda filmar las reacciones como lo había planeado. Esperemos que se puedan ver. Van unas palabras del maestro. La bocina, la bocina. Vamos a ver quién sea. Y hoy le decimos a nuestro torneo de cortometrías. Y hoy le decimos que, por favor, guarde un poquito de silencio. Buenas noches. Se nos queden bienvenidos a uno de los tantos torneos de cortometrías que hemos tenido. Por lo que le damos, buscamos formalizar gentes. Formalizar tanto las personas que realizan las producciones, como las personas que vienen a beta. Entonces, sean ustedes bienvenidos al primer torneo de cortometrajes del colegio Altamira. El primero que se hace en feria. Sin embargo, hemos realizado otros torneos independientemente a la primera Altamira. Gracias a la Altamira, este año nos da el tema de la ecología. Los videos participantes del día de hoy van a tener relación a enseñanzas ecológicas. Los minutos que se van a calificar en este torneo son los siguientes. Primero que nada, calificamos creatividad. Creatividad es que tenemos por algo que tú haces originalmente y nadie más lo ha presentado. Eso sí lo ganamos. La enseñanza debe de ser totalmente ecológica. Eso sí lo planteamos. Siguiente. Los personajes que están involucrados, ya sea su vestuario, sus actuaciones, etc. Serán calificados. El siguiente punto es la etnografía. Todo lo que conforma y rodea al personaje. Y por último, vamos a calificar lo que es edición. Edición es prácticamente presentar una buena continuidad dentro de los videos que tenga un sentido lógico en orden de las acciones de los personajes. A continuación, mando a llamar al director Andrés Ochoa para que haga la presentación de su video. Un fuerte aplauso. ¡Bravo! 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Te hacemos que yo voy a... ¡Las tardes! ¡Las tardes! ¡Los vamos a poder, por favor, dos puntos! Primero que nada, el respeto básico a sus compañeros, que es un gran esfuerzo que se pongan aquí enfrente y digan un pequeño discurso sobre su video. Y el segundo punto, les pedimos de favor un respeto a los videos que se van a estar presentando a partir. Bueno, pues yo les voy a presentar sobre cómo la sociedad consume día a día un papel y no lo aprovechan como debe ser. Espero que les guste. ¡Bravo! 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 Gracias.